Música Amigos de Serio X3 hace 7 meses, una hora después de que te coronaron señorita Colombia, ahí estuvimos contigo, Ariadna Gutiérrez, bienvenida a las cámaras de Serio X3. Muchísimas gracias, me acuerdo todavía, como si fuera ayer. Bueno, ¿cómo ha cambiado tu vida en estos 7 meses después de que te dijeron la nueva señorita Colombia, es Ariadna Gutiérrez? Mi vida cambió tanto que ahora tengo otra vida, ya uno se olvida de pronto un poquito de la familia, de los amigos, del trabajo, de todas las cosas que uno solía hacer para tomar el papel de otra persona, para tomar el papel de la embajadora de todos los colombianos y por supuesto dar lo mejor de mí en todo mi año para dejar esa recordación en toda la gente que estuvo pendiente de mí, pero si la verdad es que la vida cambia totalmente. ¿Es tu primera vez señorita? No, es mi segunda vez, pero es mi primera vez en el festival folclórico, entonces me lo va a gozar con todo ya, aprovechando mis últimos meses como señorita Colombia y por supuesto en esta tierra tan hermosa. ¿Cómo va tu preparación para el Miss Universo? Va muy bien, va muy bien, yo siento que va muy bien, me estoy esforzando mucho y estoy dando lo mejor de mí para dejar a Colombia en lo más alto y traerme esa corona otro año más. Si te dijeran a ti que si volvieras a participar en algún otro reinado, ¿en qué reinado te gustaría participar? No, 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 definitivamente señorita Colombia era mi destino, era mi camino, era mi sueño y ahora Miss Universo, en esos dos, en esos dos con los que siempre he soñado. Ariadna, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes de Zero X3, que por supuesto sigan todo tu camino y que apoyen a la señorita Colombia. Bueno, a todos mis amigos de Zero X3, les mando un beso grande, disfrútense de este festival y por supuesto acompáñenme en mi camino hacia Miss Universo.